Buen día para todos, ¿cómo les va? Yo solamente voy a hacer una presentación que me parece que es una acción importante, es una acción de vanguardia y es la primera acción en términos de telemedicina que tomamos de la municipalidad, que va a ser la primera de un montón. Nos acompaña en la mesa Sofi Serrani, la directora de Atención Primaria, la doctora de Ledesma, que ya estuvo trabajando en la sala de Inés Indar y ahora vuelve, y ahora le vamos a contar por qué. Quiero agradecerle porque siempre contar con nuevos profesionales es bueno y sobre todo en términos de pediatría, que sabemos que no hay. Y Juli Cantero, nuestra delegada de Inés Indar. Ahora les va a contar un poco, Sofi, de qué se trata, pero hemos desarrollado un sistema de telemedicina, sabemos la complejidad que tiene conseguir pediatras en toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo imagínense para las localidades, para las localidades rurales. Bueno, hay dos localidades que estaban sin pediatra. La solución que se le está encontrando a eso y de a poquito se va haciendo es la telemedicina. Por ejemplo, el Hospital de San Martín con la sala de atención primaria, sobre todo en la atención primaria. Hemos desarrollado un sistema de telemedicina que lo ha desarrollado nuestro programador, Sebastián Cetrángulo. Así que a partir del lunes que viene, y ahora le va a cantar Sofi, Inés Indar va a contar con un sistema de telemedicina y con una turnera que a partir del lunes van a empezar a sacar turnos, donde la doctora va a poder atenderlo. La gente de Inés Indar, los pacientes de Inés Indar, o con el celular van a ser atendidos por la doctora, o se van a poder acercar a la sala y van a poder tener una atención primaria en pediatría que hoy no estaban teniendo. Así que yo no mucho más que eso, la dejo a Sofi que va a explicar con más exhaustividad que fue quien estuvo desarrollando todo esto y trabajándolo. Bueno, buen día. ¿Cómo andan? Estamos anunciando pediatría para Inés Indar, que me parece que eso es lo más importante de todo este anuncio. Inés Indar es una localidad que está lejos de Salto. Venir al pediatra a Salto implica toda una movida familiar, pero sabemos que en la provincia de Buenos Aires es muy difícil conseguir pediatras. Hace dos años que Inés Indar no tiene pediatra, Victoria Ledesma, que está acá, era la profesional que iba y tenía muy buena relación con la gente de la sala, pero con la demanda de trabajo que tienen es muy difícil viajar. Bueno, a partir de la lectura de distintos documentos científicos y de experiencias de otros distritos que son vanguardia en cuestiones de salud comunitaria, sobre todo, se nos ocurrió armar el sistema de telemedicina y Victoria estuvo totalmente de acuerdo desde un primer momento y acompañó en esto. ¿Cómo se va a implementar? En la página de la Municipalidad de Salto, en salto.gov, donde se sacan los turnos para el hospital. Van a poder encontrar un espacio donde está Telemedicina Inés Indar y van a poder completar una serie de pasos para poder sacar el turno a través de Zoom, que lo van a poder descargar, con la doctora Victoria Ledesma. Los turnos van a estar disponibles a partir del próximo lunes. Bueno, cuestiones para aclarar, es atención primaria, ¿no? Nada reemplaza la atención presencial, es una orientación, en todo caso Victoria va a poder hacer la derivación correspondiente. Para algunos, para mí, por ejemplo, era impensado la videollamada, la telemedicina, con anterioridad a la pandemia. La pandemia nos enseñó que, frente a la dificultad, se puede ser creativo e ir armando diferentes estrategias. Una de estas, y un gran avance, fue la telemedicina. En los consultorios particulares se utiliza muchísimo. Yo soy psicóloga y atiendo por videollamada a partir de la pandemia. No solo en aquel momento, sino que después quedó instalado como una alternativa. Así que, bueno, no hay mucho más para decir. Yo quiero agregar algo. También, si se acuerdan, nosotros tenemos un sistema de telemedicina con interconsulta con especialistas en el Garrahan, por ejemplo, para determinadas especialidades que en Salto no hay. Digamos, es algo que se usa, es algo que está de vanguardia. Las ciudades del interior, y sobre todo las localidades del interior, por supuesto hay determinadas especialidades que no tienen. Frente a eso, la manera de abordarlos es usando tecnología. Así que, es muy bien recibida la doctora y es muy bien recibido desarrollar sistemas que puedan brindarles soluciones a los vecinos y más soluciones inmediatas a estas características. Bueno, algo más para agregar, que por ahí no se conoce. Todas las localidades tienen centro de atención primaria con una atención muy importante de sus vecinos y trabajamos permanentemente con las localidades para tratar de mejorar esos servicios. Inclusive, las localidades más grandes, GAN, Arroyo Dulce e Indar, tienen guardia. Y la Invencible y Verdier, tienen guardia en temporadas altas, las 24 horas, los fines de semana. A través de la telemedicina, hoy planteamos la pediatría, porque no había, pero la idea es poder seguir desarrollándolo para que tengan acceso a más vecinos de salto a prestaciones que hasta el momento no tenían acceso. Soy pediatra, ya estuve trabajando, me desempeñé en el hospital como pediatra de guardia y tuve la fortuna de ir a desempeñarme como pediatra de consultorio en la salita de Ineslindar, que es un pueblo hermoso. La gente es muy cálida y me pone muy contenta poder volver a ayudarlo desde este lugar, ante mi imposibilidad de poder viajar. Va a ser fácil, el interrogatorio es una parte de la historia clínica que no va a reemplazar el examen físico, pero yo a través del interrogatorio los puedo guiar y los puedo orientar y ante la necesidad de una consulta presencial serán dirigidos al hospital con todas las indicaciones. Yo me voy a poder comunicar al hospital y avisar que tal paciente se está dirigiendo. Así que, bueno, nada, esperemos que funcione y que podamos ayudar a más gente. Gracias. Hay una serie de requisitos a tener en cuenta. Es necesario tener acceso a internet, una tablet, una computadora o un teléfono. En caso de no tener acceso, en el centro de salud hay celulares y hay internet. Así que se pueden acercar y les van a armar un espacio privado para poder hacer la teleconferencia. Tienen que descargar Zoom. Además de eso, si son menores de 13 años, tienen que estar acompañados de un familiar, tener el documento a mano y si tienen obra social o prepaga el carnet. Si son mayores de 13 años, por una cuestión de autonomía progresiva, pueden hacer la videollamada en privacidad a solas. Tienen que ser de Inés Indar. Eso es importante. Cuando saquen el turno, tienen que escribir en un casillero la dirección. Lo que pedimos es que, si bien puede acceder cualquiera, después va a quedar expreso ahí que no son de Inés Indar. Y esto es una respuesta a una necesidad de Inés Indar. No sé, Seba, si me falta algún requisito más. Bueno, va a estar todo en la página, sí. Así que si falta algo, va a estar ahí en la página. Muchas gracias.